Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina Vamos a hacer las últimas páginas 302 Adela Ness no es una canción de la Revolución Mexicana sino el nombre de un consorcio internacional de inversiones Nació por iniciativa del Food National City Bank de Nueva York la Standard Oil de Nueva Jersey y la Ford Motor Company El grupo Melon se incorporó con entusiasmo y también poderosas empresas europeas porque al decir el senador Jacob Habits América Latina proporcionó una excelente oportunidad para la que los Estados Unidos al invertir a Europa a entrar muestran que no buscan una posición de dominio o exclusividad Pues bien, en su informe anual de 1968 Adela agradeció muy especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo de Préstitos concedidos para impulsar los negocios del consorcio de América Latina y en el mismo sentido saludó la obra de la Cooperación para el Financiamiento Internacional uno de los brazos del Banco Mundial Con ambas instituciones Adela está en contacto continuo para evitar la duplicación de los esfuerzos y para evaluar las oportunidades de inversión Múltiples ejemplos podrán proporcionarse de otras tantas alianzas parecidas En Argentina, los aportes latinoamericanos a los recursos ordinarios del BID han servido para beneficiar con muy convenientes empréstitos a empresas como PetroSUR, SAIC, filial del Electric Bond & Char con más de 10 millones destinados a la construcción de un complejo petroquímico o para financiar una planta de piezas de automotores a Armetal, Sociedad Anónica, filial de The Boot Company, Philadelphia, USA Los créditos de la AIP hicieron posible la expansión de la planta de productos químicos de la Atlántica Ritzfield Company en el Brasil y el Exibank proporcionó generosos préstamos a la ICOMI, filial de la Petlegem Steel en el mismo país gracias a los aportes de las alianzas para el progreso y el Banco Mundial La Filbis Petroleum Company pudo dar nacimiento en 1966 también en Brasil al mayor complejo de fábricas de fertilizantes de América Latina Todo se computa con cargo a la ayuda y todo pesa sobre la deuda externa de los países agradecidos por la diosa Fortuna Página 303 de Eduardo Galeano Página 304 Como todas las demás máquinas traganíqueles de las altas finanzas internacionales el banco constituye también su eficaz instrumento de extorsión en beneficio de poderes muy concretos sus sucesivos presidentes han sido desde 1946 prominentes hombres de negocios de los Estados Unidos El General Black, que dirigió el Banco Mundial desde 1949 a 1962 ocupó posteriormente los directorios de numerosas cooperaciones privadas una de las cuales, la Electric Bond and Char es el más poderoso monopolio de la energía eléctrica del planeta Casualmente, el Banco Mundial obligó a Guatemala en 1966 a aceptar un acuerdo honroso con la Electric Bond and Char como condición previa para la puesta en práctica del proyecto hidroeléctrico de Jurún Marinalá El acuerdo honroso consistía en el pago de una indemnización abultada por los daños que la empresa pudiera sufrir en una cuenca que le había sido gratuitamente otorgada pocos años atrás y además incluía un compromiso del Estado en el sentido de no impedir que la Bond and Char continuara fijando libremente las tarifas de la electricidad en el país Casualmente también, el Banco Mundial impuso a Colombia en 1967 el pago de 36 millones de dólares de indemnización a la compañía colombiana de electricidad filial de la Bond and Char por sus envejecidas maquinarias recién nacionalizadas El Estado colombiano compró así lo que le pertenecía porque la concesión a la empresa había vencido en 1944 Tres presidentes del Banco Mundial integran la constelación de poder de los Rockefeller John J. McCloy presidió el organismo entre 1947 y 1949 y poco después pasó al directorio del Chase Manhattan Bank lo sucedió al frente del Banco Mundial el PNR Black que había hecho el camino inverso venía del directorio de Chase Harker Day Woods otros hombres de Rockefeller heredó a Black en 1963 Casualmente, el Banco Mundial participa en forma directa con un décimo de capital y sustanciales empréstitos de la mayor aventura de los Rockefeller en Brasil Petroquímica Uniao, el complejo petroquímico más importante de América del Sur Página 306 Subtítulo La industrialización no altera la organización de la desigualdad en el mercado mundial El intercambio de mercancías constituye, junto a las inversiones directas en el exterior y los empréstitos la camisa de fuerza de la División Internacional del Trabajo Los países del llamado Tercer Mundo intercambian entre sí poco más de la quinta parte de sus exportaciones y en cambio dirigen las tres cuartas partes del total de sus ventas exteriores hacia los centros imperialistas de los que son tributarios En su mayoría, los países latinoamericanos se identifican en el mercado mundial con una sola materia prima o con un solo alimento América Latina dispone de lana, algodón y fibras naturales en abundancia y cuenta con una industria textil ya tradicional pero apenas participa de unos seis décimos de por ciento de las compras de hilados y tejidos de Europa y Estados Unidos Página 313 Para mayor gloria del poder mundial de las corporaciones las subsidiarias disponen así de las escasas divisas de los países latinoamericanos El esquema de funcionamiento de la industria satelizada en relación con sus lejanos centros de poder no se distingue mucho del tradicional sistema de explotación imperialista de los productos primarios Antonio García sostiene Nota 88 Antonio García Las constelaciones de poder y desarrollo latinoamericano en comercio exterior México Noviembre de 1969 Continúa Que la exportación colombiana de petróleo crudo ha sido siempre estrictamente una transferencia física de aceite crudo desde un campo norteamericano de extracción hasta unos centros industriales de refinado comercialización y consumo en Estados Unidos y la exportación hondureña y guatemalteca de plátano ha tenido el carácter de una transferencia de alimentos que efectúan unas compañías norteamericanas desde unos campos coloniales de cultivo hasta algunas áreas norteamericanas de comercialización y consumo pero las fábricas, argentinas, brasileñas o mexicanas por no citar más que las más importantes también integran un espacio económico que nada tiene que ver con su localización geográfica forman como muchos otros hilos la urdimbre internacional de las corporaciones cuyas casas matrices trasladan sus utilidades de un país a otro facturando las ventas por encima o por debajo de los precios reales según la dirección en que desembolcar las ganancias Nota 89 de la página 314 Por cierto que el mecanismo no es nuevo El frigorífico Anglo ha dado siempre pérdidas en el Uruguay para cobrar los subsidios del Estado y para que rindieran millonarias utilidades sus 6.000 carnicerías de Londres donde cada kilo de carne uruguaya se vende a un precio 4 veces mayor el que recibe el Uruguay por la exportación Guillermo Bernhardt Los monopolios y la industria frigorífica Montevideo 1970 Continúa la página 314 Las sortes fundamentales del comercio exterior quedan así en manos de empresas norteamericanas o europeas que orientan la política comercial de los países según el criterio de gobiernos y directorios ajenos a América Latina así como las filiales de Estados Unidos no exportan cobre a la URSS ni a China ni venden petróleo a Cuba tampoco se abastecen de materias primas y maquinarias en las fuentes internacionales más baratas y convenientes Esta eficiencia en la coordinación de las operaciones en escala mundial por completo al margen del libre juego de las fuerzas del mercado no se traduce, claro está, en precios más bajos para los consumidores nacionales sino en utilidades mayores para los accionistas extranjeros Es elocuente el caso de los automóviles dentro de los países latinoamericanos las empresas disponen de una mano de obra abundante y muy pero muy barata además de una política oficial en todos los sentidos favorables a la expansión de las inversiones donaciones de terrenos tarifas eléctricas privilegiadas redescuentos del estado para financiar las ventas a plazos dinero fácilmente accesible y por si fuera poco el auxilio ha llegado en algunos países hasta el extremo de eximir a las empresas de pago de los impuestos a la renta o a las ventas el control del mercado resulta por otra parte de antemano facilitado por el prestigio mágico que ante los ojos de la clase media irradian las marcas y los modelos promovidos por gigantescas compañías mundiales de publicidad sin embargo todos estos factores no impiden sino que determinan que los autos producidos en la región resulten mucho más caros que en los países de origen de las mismas empresas las dimensiones de los mercados latinoamericanos son mucho menores bien es cierto pero también es cierto que en estas tierras el afán de ganancias de las corporaciones se excita como en ninguna otra parte un Ford Falcon construido en Chile cuesta tres veces más que en Estados Unidos nota 90 de la página 314 declaraciones del presidente Salvador Allende según cable del AFP del 12 de diciembre de 1970 continúa en la página 315 un Valiant o un Fiat fabricado en la Argentina tienen precios de venta que duplican con creces los de los Estados Unidos o Italia y otro tanto ocurre en el Volkswagen de Brasil en relación con el precio de Alemania con el 0 como el Fiat que se va a hacer que se va a hacer el Fiat en el Fiat en México